Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz martes, qué gusto saludarlos, compañeros, público de Telediario, una jornada más llena de mucha información y también de algo de precipitaciones. Hay que recordar que los chubascos han sido más ocasionales, pero todavía no descartamos esta probabilidad de lluvia. Lluvia que esperamos sobre todo se desarrolle durante las tardes o bien en las primeras horas de la noche. Esta precipitación no es de larga duración, de hecho, solamente esperamos que se reporte en algunos sectores. También una alta presión se pasea por las alturas en el norte y hacia el noreste del territorio nacional. Ayer el panorama es de escasa precipitación después de un fin de semana de lluvias. Ahora es un cielo soleado lo que estará dominando acompañada de altas temperaturas. Estas condiciones también que han sido muy variables, incluso veraniegas, cuando ya estamos a nada, de darle la bienvenida al otoño. Hoy la máxima alcanza 24 grados. En la Ciudad de México templado, cielo parcialmente nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Se mantiene esta probabilidad de precipitación hasta un 50% por la noche también, esperando 17 grados y el cielo parcialmente nublado. Todavía con el potencial de lluvia cerca de un 40 y 50%. Ya para mañana, esta probabilidad de precipitación baja todavía más, a un 20%. Mínima de 14, máxima de 25 grados. Cielo medio nublado a parcialmente soleado. Jueves y viernes, parcialmente soleado, 15 grados como temperatura mínima. La máxima alcanzará los 25, 26 grados durante las próximas jornadas. Las temperaturas van a aumentar un poquito más, esperando este ambiente cálido por la tarde, ya sin precipitaciones. En Catepec, Texcoco, Nesa y Chalco, también en puntos como Atizapán, en Tlanepantla, en Naucalpan, mayormente nublado, chubascos ocasionales. Precipitaciones, insisto, durante esta tarde o bien durante las primeras horas de la noche. La temperatura alcanzando los 22 a 25 grados. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con más aquí en Telediario. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.